Condi, condi, condi Ohhhh Eh, todo, todo Salio de la nava 2, 3, 2, 1 De nuevo como juego como le pego Entiendo que me sorprendo y te prendo fuego Quere ganar bueno intenta luego El arco no va a superar los golpes que le pego Entrego puro juego como yo quiero Es zaguero o sino de delantero Y yo lo espero cuando yo quiero Que si quiero dejo pilla y le quiebro la tobilla en el potrero Espero que vos no lo entiendas Porque sos un bobo en esta contienda Nunca me retobo, espero que lo entiendas Como yo te jodo, vos otro bobo Yo en modo leyenda, hijo de puta Domino todo el tiempo talento de gutas Me siento el rey, no me discuta De una forma absoluta, de una forma absoluta Me lo traen a este para que al guacho lo oculta No lo entendes chabón, así que no me discuta No tiene idea, esta es el que rapea y el que insulta Esta es el que busca una forma que distinta Y el que la cara te pinta por tu mala junta ¡Vamos! Vos! 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 Tres! Dos! Uno, uno, tiempo Yo me meto en tu juego No vas a querer que me adapte Porque a la vez te voy a partir en el medio Hay muchos insultos de más Hay muchos para rapear Muchos que te curto el mambo de más Para ver un insulto no es mucho que yo oculto No estoy oculto Salgo siempre a demostrar Lo que no quiere, no tal vez lo que uno no prefiere Y tal vez que me vengo mejor con la Hardly A esta fue y yo le pongo el pin Porque vengo sin ver el team como el Bob Marley ¡Tiempo! ¡Ya te! ¡Dale guacho! ¡Dale guacho! ¡Qué es la final! ¡Qué hacen ahí! ¡Están todos revendidos! ¡Queda! 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 ¡Fuerza aplauso guacho que siga! ¡Listo! ¡Listo! ¡Ok! ¡La temática va a ser así! ¡La temática! Haceme una cosa que se me tapar ¡Sí! ¡Eh! ¡Eh! ¡Volví a vos, no! ¡La temática! ¡Sí! ¡Terminaste vos! ¡Es hablar bien del rival! O sea, hablo bien del rival Hablar bien del rival En medio de barriar lo le tiran flores ¡Aquí está todo! ¡Oh! 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 ¡Tiempo! Vamos a demostrar lo que se hace un raspero Ya se espero A ver cómo se lo hace la base Por eso lo clave el ego Ey! Llegar a finales A la final Yo estoy superando lo que es la finales Ya lo hicimos, ñero No importa quién gana Va a importar lo primero Qué se dice y qué se hace Es la base Es el respeto Estar repleto de eso De valores Para ver más mejores Y no ser tan cheto Yo no te estoy guardiando Así que sigo ese mambo De la que me pides Yo te la doy Así que tranquilo Que estoy rapeando Haciendo lo que me gusta Desde los 13 años O desde los 11 Escuchando Canceveros Desde entonces No es extraño Ja! Pero ya te parte Como el bronce O a la vez Este sponsor Ya te parte Ja! En el arte Para ver de entonces Juego como ja! Once Ja! Y lo sabés vos hermano A última Más que me puede quedarnos Ey! Con la misma Que yo te sigo Por eso sin insultarnos Acordarte de lo mismo Se nos va a complicarnos Pero estamos en este juego Ya entramos Queda Me encanta tu estilo Porque todo el día Demostras la práctica Me encanta Porque siempre rapeas De una forma enigmática Me encanta Me encanta Me encanta Tu dramática Me encanta Tu habilidad Para no seguir La temática Me encanta Tu formamos De forma particular Me encanta Cuando no seguís la romba Cuando decís que sos real Cuando cortís el mambo Que otro no necesita Me encanta Verte Curtir el mambo Y jugarlo Comiendo papas fritas Me encanta Me encanta Cuando rapeas tanto Te la aguantas en la garganta Me encanta Me encanta Porque vos sos real So tan real Que no dormís Que vos vivís a rap Que te despertás a las 6 de la mañana Salís de la cama Y si estás a tu mama Vas a rapear a la casa de tu hermana Te rapeas todo el día Siempre rapeas con ganas Me encanta Soy mi motivación Pienso en ser como vos toda la semana Me encanta Me encanta Me encanta la serie de ti Lo que haces Lo haces muy tranquilo Me encanta Como demostraste Que no sos solo un fan Me encanta Como superaste Los límites De ser el hijo del tiangro ¡Vamos! ¡Bien! ¡Una ciudad pegando Que ya está muerto! A la cuenta de 10 gente, 10, 2, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ¡Este es un buen abrazo, guacho! ¡Vamos, guacho! ¡Venga, venga! ¡Y yo digo, ¿qué va a hacer esto? ¡El Rapper! ¡El Rapper! ¡El Rapper! ¡El Rapper! ¡Esto es una fiesta, guacho! ¡Bravo, guacho!